¡Ay, asesina! ¡Tú mataste a mi mamá, asesina! ¡Lárgate de aquí! ¡Lárgate, asesina! ¿Estás loca, Cristina? ¿Por qué dices eso? Mi mamá te vio poco antes de morir. Y seguramente tú le provocaste la muerte. Sabías que un disgusto podía matarla. ¡Asesina! ¡Lárgate, asesina! ¡Llárgate! ¡Lárgate! ¡Lárgate! ¡Basta, basta! ¡Respeten a doña refugio, por favor! Todos ellos la respetaban más que Rubí. ¡Deja de hablar mal de mí! Mi mamá era lo único que nos unía, pero ya que la mataste... ¡Olvídate de mí! ¡No sólo traicionaste a tu mejor amiga, sino que mataste a tu pobre madre! ¡Cállese! ¡Usted no sabe lo que dice! Siempre lo supe, Rubí. Siempre le dije a mi niña que eras capaz de lo peor. ¡Usted y su niña se pueden ir al demonio! ¿Cómo se atreve? Tú la debes, Rubí. Te dije que si le hacías algo a mi niña, ibas a pagar. ¿Y qué más me va a hacer? ¿Eh? Ya no es necesario. Me bastó ver cómo todos te desprecian. ¿Cómo estás sola? Para lo que me importan esos malditos muertos de hambre. Aunque lo niegues, te duele. Le quitaste el amor y la felicidad a mi niña. Pero tú no nos tienes. Porque ni eres feliz, ni tienes amor, ni nunca nos vas a tener. Mancha, por favor. No es el momento de hacer los reproches a Rubí. Ella acaba de sufrir. Ay, usted es un sinvergüenza igual que Rubí. Deshizo la vida de Maribel. De no haber sido por el doctor Alejandro. Pero teniendo una mujer como Rubí a su lado, usted va a pagar todo el daño que le hizo a mi niña. ¿Hasta cuándo me van a dejar en paz? Ya no puedo, Héctor. Ya no puedo. Mi amor, Pancha solo estaba desahogando su dolor. Pero no debemos hacer caso. Ven, vamos a ver. No, no, no. Yo no regreso allá. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Por favor, llévame de aquí, sácame de aquí, te lo suplico. ¿Nos vamos, no? Pues sí. ¿Qué hacen ustedes aquí? Vinimos a darle el pésame a Rubí. Siento mucho tu pena. ¿Por qué no pasan? Rubí, solo vine por la amistad que nos unió antes. Pero no creo que haya sido una buena idea. No, pasen, por favor. En serio. Pásenle ya, por favor. Te espero abajo, mamá. No tardes. Luis, quisiera hablar contigo. Quise venir a darte el pésame porque tú te has portado muy bien conmigo y con mis hijos. Si en algo puedo ayudarte. Gracias, pero... Esto que siento... Siéntese. Gracias. ¿Ustedes cómo están? Pues yo estoy muy confundida. Ya hablé con Genaro, con el abogado. ¿Va a volver con él? Todavía no sé. Primero Genaro tendría que arreglar su situación con Elisa. Pero ella sigue necia en no darle el divorcio. Yo no estoy de acuerdo. Por eso mi relación con doña Elisa es tan difícil. No entiendo. Señora, se lo digo de corazón. Conmigo puede hablar con confianza. Es que de verdad no sé qué hacer. Genaro me dijo que me ama y quiere protegernos. Aunque solo tendría que darle una pensión a Nati, va a dividir su empresa en dos y va a poner una en mi nombre. Ah, qué bueno por ustedes. Mi amor, aunque Luis haya sido tu amigo, no está bien que venga aquí. Y menos con su madre, porque qué tal si viene mi madrina y los ve. Sí, yo se lo dije a Lilia, pero tampoco puedo correrlo si vienen a darme el pésame, ¿no? Sí, lo sé, por eso no dije nada. Además, siempre es mejor conocer cómo están las cosas. ¿A qué te refieres? ¿Sabes que cuando tu padrino divida su empresa en dos, va a poner una nombre de Lilia? Pobre de tu madrina. Porque todo esto, más que pegarle en lo económico, le debe de doler mucho como mujer. Mi amor, tú ya bastante tienes con tu pena. No pienses en nada ahora. Vamos a la recámara para que descanses. No, no quiero dormir. No quiero tener pesadillas otra vez. Yo te voy a cuidar. Además, conmigo siempre vas a estar a salvo, mi amor. Y nada, nunca nada te va a faltar. Y no llegué al entierro, ¿por qué? Pues Genaro se fue hoy de la casa. No me sentí bien y no... No se preocupe. Sé que es un momento muy difícil para usted. Y por lo que me cuenta, supongo que entre ustedes ya no hay solución. Ese debe ser el abogado. Qué bueno que lo cité aquí. Buenas tardes, señora. Pase, licenciado. ¿Cómo está? Por acá, por favor. Con permiso. La señora Lisa es la madrina de mi esposo. Mucho gusto, señora. ¿Qué tal? Le encanta. Conseguí en el registro civil el acta de matrimonio de su esposo con la otra mujer. Es la prueba de la bigamia. ¿Y ahora qué hay que hacer? Con esa fotocopia vamos a presentar la denuncia. ¿Y mi nuzugra va a tener que ir a levantarla? No. No necesariamente tiene que ir a ella. La puede presentar un tercero. Tome en cuenta, doña Lisa, que esto es para protegerla y también a Héctor. Pero es que llegar a este extremo... Yo lo digo porque la otra mujer ya está tomando medidas. ¿Sabía que don Genaro va a dividir su constructora en dos empresas y va a poner una a nombre de ella? Genaro va a hacer eso. Pregúnteselo a eso. Está bien, licenciado. Levante la denuncia por bigamia. Cómo no, señora. Mamá... Yo te quería, pero tú nunca me entendiste. Mamita, yo te quería. No era mi intención que algo malo te pasará. No me di mis palabras. Perdóname, por favor. Si pudieras decirme que me perdones y que no pienses lo peor de mí, que soy un monstruo. Perdóname, mamá, por favor. Te lo suplico. Mamá, perdóname. Alejandro. Cristina dice que yo tuve la culpa. Tranquila. Tu mamá estaba enferma. Tú la querías. Sí, Alejandro. La quería, te lo juro. Yo lo sé. Yo lo sé. Y gracias... Gracias por este consuelo. Gracias por estar aquí, mi amor. Gracias. Yo hubiera querido darle otra vez a mi mamá. Que no terminara sus días en esa vecindad. Para ella eso nunca fue importante. Tu mamá fue una mujer feliz. Y seguramente murió con la conciencia tranquila. Alejandro, ella sufrió al morir. No, no. Después del derrame en su casa, quedó inconsciente. Apenas me iban a operar. Cuando dejó de respirar, yo estaba a su lado. Qué curioso que tú hayas estado ahí en ese momento. Que yo apreciaba a tu mamá. Alejandro, te quiero tanto. No, Rubén. No. Le dije a tu madre que iba a respetar tu matrimonio. Rubí. Adiós. 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 Tú tenías razón, mamá. Siempre me va a doler haber perdido el amor de las dos únicas personas que he querido en mi vida. Tú y Alejandro. Danielisa, ¿qué hacía aquí? Fui a buscarte al departamento y Hernán me dijo que habías venido al panteón. ¿Pasa algo? Rubí, no tengo los datos del abogado y necesito hablarle. Yo... me arrepentí. No quiero meter la denuncia en contra de Genaro. ¿Estás segura? Estoy completamente segura. Ayer yo me sentía herida, ofuscada, pero no puedo hacerle eso a Genaro. Como usted diga. Y no se preocupe, yo le hablo al abogado para que cancele todo. Es lo mejor. Rubí, al llegar me encontré con Alejandro. Sí, él vino a dejarle flores a mi mamá. Es lo que me dijo. Mira, tú y yo quedamos en respetarnos, pero tengo que advertirte que tengas cuidado. ¿De qué está hablando? Yo no quiero ver sufrir a Héctor. Así que si me entero otra vez que viste a Alejandro a solas, se lo voy a decir a mi hijo. licenciado alemán. Háblala, señora Ferrer. ¿Ya levantó la denuncia en contra de Genaro Duarte? Pues entonces vaya a hacerlo ahora mismo, por favor. Sí. Su esposa sigue decidida a acusarlo por bigamia. Héctor, ¿qué haces aquí tan temprano? Vine porque me dio un dolor aquí en la espalda. ¿Qué te pasó? Estaba jugando con un niño, me agaché y me dio este dolor. Ha de ser una torcedura. Luego se te pasa. Rubí, en el hotel me dijeron que ya apartaste un salón para tu fiesta. Sí. Les dije que se iba a cancelar. ¿Por qué? Supongo que por la muerte de tu mamá ya no vas a hacer la fiesta. Héctor, por mi mamá ya no se puede hacer nada. Y yo tengo muchas ganas de vivir, de divertirme. La vida sigue. Rubí, me extraña tu actitud. Pensé que le ibas a guardar luto a tu mamá. No es muy pronto para estar así, para hacer una fiesta. ¿O sea que prefieres verme deprimida, sin dormir, sin arreglarme para ti? No, 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 claro que no. Yo lo que quiero es verte feliz. Pues eso es lo que quiero. Mi mamá también quería verme feliz. Te consta. Y la fiesta nos va a distraer. Nosotros que tenemos salud, tenemos que vivir. Yo lo único que quiero es que tú estés feliz. Y después de hablar con el abogado, tu madrina decidió denunciarlo por bígamo. ¿Cómo que denunció a mi padrina? Eso es gravísimo. Lo sé. Por suerte tu madrina se arrepintió hoy. ¿Ya lo sabe el abogado? Ya lo busqué, pero no lo encontré. Le dejé recado. ¿Cómo sigue tu espalda, mi amor? Ya, eso me está pasando, pero... ¿Qué? ¿Te gusta? Sí. ¿Qué? 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 ¿Qué?